para decir nuevamente, insistir aquí en Noticias RCN, con nuestros niños, no. La explotación sexual de menores vuelve a escandalizar el país, particularmente a la ciudad de Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez entregó detalles de la captura de un ciudadano estadounidense en la ciudad de Miami cuando intentaba abordar un vuelo hacia Medellín con escala en Bogotá. Hay que decir que a esta hora el acusado está a la espera de una audiencia por intentar traficar sexualmente con menores de edad. Alessandra Martín está en el lugar de la noticia. Alessandra, ¿qué información tenemos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, estamos hablando de Estefán Andrés Correa, un hombre blanco de 42 años, residente del condado de Miami-Dade y que le dijo a las autoridades que es farmacéutico. Él se encuentra actualmente en el edificio que ven a mis espaldas. Este es el centro de detención federal de Miami a la espera de su audiencia de fianza que está prevista para el próximo 10-26 de abril aquí en la corte del Distrito Sur de Florida. Correa fue arrestado justamente el pasado 18 de abril cuando estaba embarcando en un avión dirección a Bogotá, un avión de Avianca. Fue interceptado por los agentes de seguridad. Hallaron nueve celulares con 50 videos de encuentros sexuales entre Correa y menores de edad de 9 a 15 años. De declararse culpable, Correa enfrenta una pena máxima de hasta cadena perpetua. Veamos el informe. Es una tristeza ver a lo que llegamos como sociedad. Nos duele. Indignado. Así se declaró el alcalde de Medellín al ser informado sobre la captura de otro ciudadano estadounidense al parecer mucho más abusador y explotador de menores que aquellos que habían sido denunciados y conocidos hasta hoy. La captura de Estefan Andrés Correa, también con nacionalidad ecuatoriana, se produjo en el aeropuerto de Miami y según informó el alcalde de Medellín, pretendía viajar de nuevo a Colombia para abusar de cuatro menores. Un criminal de estos que ya tenía 45 entradas a nuestro país desde el 2022. Durante el seguimiento, al estadounidense de 42 años le detectaron diálogos de chat con una mujer que al parecer ubicaba a las menores. Este tipo venía con los celulares, no solo suyos, sino con los celulares también que ya le había prometido a las víctimas como forma de pago. No se trataría de un hecho aislado. Detrás de esta conducta criminal estarían poderosas redes. Esta persona aceptó la responsabilidad de los delitos que le están siendo imputados allí en este país. La captura de este hombre hace parte de la investigación que vincula a Timothy Allen, el otro ciudadano americano que fue sorprendido en un hotel con dos niñas el pasado 28 de marzo.